TAYOLTITA Tayoltita, pueblo minero del municipio de San Dimas, recibió a la señora Tere Álvarez del Castillo de Herrera, presidenta del DIF estatal, para celebrar en grande el Día Internacional de la Mujer. Los habitantes del lugar recibieron a la señora Tere con mucho ánimo y así iniciaron su camino hacia las minas de la compañía Primero Mining Corp para saludar a su fuerte planta laboral femenil. Tere reconoció a estas trabajadoras por su fortaleza al insertarse en un sector productivo pesado como la minería, pero además cumplir con el importante rol que tienen en la familia como madres, esposas, hijas o hermanas. Es la primera vez que nos visita la presidenta estatal de TIF, entonces nos sentíamos muy contentas, gustosas de estar aquí y a la vez expectantes por el mensaje que traes. En familia, crecemos todos, dice estatal Durango. ¡Gracias!